Que comience la fiesta La rumba llegó, llegó, la rumba 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 Ahí viene caminando muy sexy toda ella Con esa cinturita chica de telenovela Su buri mueve rico, me sorprende cualquiera Su cadera menea de Colombia a Venezuela Tambores por aquí, maracas por allá Le timblan las caderas y el yembe la se goza Tambores por aquí, maracas por allá Le timblan las caderas y el yembe la se goza Que comience la fiesta La rumba llegó, llegó, la rumba La rumba llegó, llegó, la rumba La rumba llegó, llegó, la rumba La rumba llegó, 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 la rumba Y ella goza, no le da la gana, goza, goza, goza hasta las seis de la mañana Que nadie la moleste cuando ella agarra rumba, porque ella pisteando manda a todos a volar La rumba llegó, llegó, la rumba 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 No, 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 no Ahí viene caminando muy sexy toda ella, con esa cinturita chica de telenovela Su buri mueve rico, le sorprende cualquiera, su cadera menea de Colombia a Venezuela Tambores por aquí, maracas por allá, le tumblan las caderas y el yenvela se goza Tambores por aquí, maracas por allá, le tumblan las caderas y el yenvela se goza La rumba, llegó, llegó, la rumba Gracias.